Prima. Con la primera que se aprende, ¿no? Vaya al cine con la prima. Es, son los datos. Los datos, materia prima. Estos pueden ser de tipo cualitativo y de tipo cuantitativo. Tomar decisiones. Ustedes saben, yo sé, y todos sabemos que lo más difícil, cuando uno sale del colegio, ¿acaso uno sabe lo que va a estudiar? No sabe, pues. Mi padre quiere que sea médico. Pero no, yo quiero ser futbolista, digamos. No, mi padre quiere que sea médico. Mi padre quiere que sea médico. No sé lo que voy a estudiar. Yo quiero ser informático. Pero mi padre quiere que sea médico. Uno entra ahí en la incertidumbre, ¿no? Al principio. Tomar una buena decisión. A veces es lo más difícil. Cuando uno está manejando su automóvil, en un segundo, en menos de un segundo, tiene que tomar una buena decisión. Voy a ir a la derecha. Voy a ir a la izquierda. Por ahí está yendo a la derecha y se equivocó. Le dicen de todo, ¿no? Uno tiene que tomar una buena decisión. Y bueno, ya en este caso lo que nos ocupa es hablar especialmente de la población, porque de él tenemos que tomar decisiones. Y así se habló en estadística descriptiva. La estadística descriptiva solamente recolecta datos, tabula, grafica y habla del dato. Seguramente saca alguna conclusión, sí. Con esos datos, recién volvemos a cerrar el ciclo. Y ese cerrar el ciclo implica volver a la población, bueno, del cual se extrajo la muestra representativa. Y de ese grupo poblacional que puede ser finito o puede ser infinito, tenemos que tomar decisiones. Y de esa parte tenemos que hablar en esta materia, que se llama MAT302, probabilidades y estadística 2, grupo SB. Y es lo que tenemos que ver en este semestre, en estos cuatro meses, hasta más o menos julio, ¿no? Marzo, ya murió, digamos. Abril, mayo, junio. Y a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este semestre? Para eso, para eso voy a, voy a entrar a compartir algo con ustedes, me van a ayudar. Ya, ayúdeme, ¿se ve bien? ¿se ve bien? ¿Está bien, no? Sí, se ve bien, ingeniero. Ya. MAT302.2.2021, probabilidades y estadística 2, grupo SB. El objetivo, ahí están, en dos palabras, el objetivo de esta materia. Ah, porque al fin y al cabo, ¿no? La estadística para su mejor estudio se ha dividido en estadística descriptiva, que para nosotros es la estadística 1. Y estadística inferencial, que es la estadística 2. Y aquí tenemos que ver eso, la estadística inferencial o también inductiva. Y el objetivo de la estadística inferencial o inductiva es generalizar o tomar decisiones. Ah, ya, que la población, sí. En base a una información parcial obtenida generalmente de técnicas descriptivas. Si usted hizo mal, si usted trabajó mal en la primera parte, en lo que se llama especialmente recolección de datos, o ha utilizado mal los modelos matemáticos para poder entrar a esa parte de la estadística descriptiva, seguramente tomará malas decisiones en la segunda parte. Y la segunda parte, ¿saben con quién empieza? Con la teoría de las probabilidades. Lo que se da casi en el último tema, ¿no? De la estadística descriptiva. Teoría de las probabilidades. Y ustedes saben, yo sé, aquellos que hemos leído esta parte de la teoría de las probabilidades. Es la base para tomar decisiones. La base, la teoría de las probabilidades. Donde entra eso que se llama la incertidumbre. Donde entra eso que se llama la incertidumbre. Y ya. A ver, ya hablaremos un poquito de eso enseguida. Ya, avisos y novedades. El texto de consulta es probabilidades y estadísticas. Ustedes conmigo para llevar, para no dispersar la materia, vamos a utilizar un texto de consulta. ¿Qué es este señor? Que les voy a sacar una, una foto y les voy a mandar. Ese libro, ese libro, ese texto. Ah, bueno, yo soy, los que no me conocen, yo soy el ingeniero Jorge Cano Céspedes. En informática hay, en informática son los tres docentes. El licenciado Braulio Cáceres. Y el ingeniero, el ingeniero, Johnny. Y yo, el ingeniero Jorge Cano. Ya. Conmigo. Con el ingeniero Cano, ustedes van a llevar, para no dispersar la materia. Para llevar la materia en función de ese libro de consulta. Consulta. Este se llama el texto de probabilidades y estadísticas 2. Hecho solamente para el grupo MAD302 del grupo SV. SV. Braulio tiene su propio libro para sus grupos. Este para el SV. Y hay otros libros para el enseñanza y aprendizaje. Esta es la parte, la parte que nos ha ayudado. Dos libros, por tanto. El de consulta, que es el de acá. Y esta para la parte práctica. Estos dos libros. Estos dos libros juntos me harán que yo apruebe la materia. Probabilidad e inferencia estadística. De Rufino Moya. Y eso ya lo indica dónde lo van a conseguir. Dónde lo van a adquirir. Ya. El texto de consulta es probabilidades y estadística 2. del ingeniero Jorge Cano lo adquirirán en la fotocopia T y K, módulos de la universidad. Anotense el horario. Esta fotocopia solamente estará abierta dos semanas. De lunes a viernes. De 15 y 30 a 18 y 30. Esta estará abierta solamente de 15 y 30 a 18 y 30. De 15 y 30 a 18 y 30 a 18. De 15 y 30 a 18. Para laassa, penec delreso y teiencies encangéda. Y que laisinanta, la мик Agre C, módulos de la universidad. Y que laisión mediante en la fotocopia T. Esa fitzaятura. De 15 y 30 a 18. De 15 y 30 a 18. Y que laMusic de la Universidad. D2 de maja. Tengo el link en el apoyo y yo. De 15. Los labios tienen el mornings. Las cejas de la Universidad de la Universidad. Ya sabéis. Otro libro para la enseñanza Aprendizaje para esta asignatura Está en el programa Y este libro es El libro de Rufino Moya A este grupo Porque la primera parte De este libro incluye Incluye lo que es la teoría De las probabilidades Y ese tema Y ese tema supuestamente Supuestamente Ustedes ya Ya saben Ya Las evaluaciones serán Presencial Por el momento así de aquí en unas Cuatro o cinco semanas Ya se decidirá ¿Qué pasará? Porque todavía seguimos viviendo En la incertidumbre ¿Qué pasará? Pero por el momento Así Forma presencial Por el momento Si no, veremos Qué pasa de aquí En el mes y medio ¿Qué pasará? Ahí ya con ustedes Decidiremos ¿Qué hacemos con los exámenes? Si es en forma presencial Tienen que ir con todo lo que es Con todo lo que es En esta En este tiempo todavía De Estamos en este tiempo de ¿Cómo se llama? De restricción sanitaria ¿No? Con su Con su Barbijo Su alcohol El alcohol El 70% Y su certificado De vacunación Ya, esto lo vamos a ver Cuando ya estamos para dar el examen Otra vez volveremos Pero esto No cambia Primer examen 40% Esto ¿Qué unidades hace contemplar? La unidad 1 La unidad 2 Y la unidad 3 Enseguida lo vamos a ver Segundo examen 40% La unidad 4 La unidad 5 La unidad 6 Trabajos prácticos 20% Los prácticos están en la guía Esta es la guía Esta es la guía Aquí están todos Todos acá Teoría Y prácticos Pero sin resolver Aquí Están Los problemas resueltos Y en los tutoriales Están Ya la parte práctica Ya se habló con el Subdecán Para que nos asignen La hora A estas ayudantes De estas dos materias Estadística 1 Y estadística 2 ¿Por qué estas materias No tienen No tenían ayudantía? Porque supuestamente Según los Los jefes Esta materia Es muy fácil Comparada Con una que da Digamos Lleno Muy fácil Es estadística 1 Y estadística 2 Por tanto ¿Para qué Auxiliatura? Ya hemos pedido El ingeniero Braulio El ingeniero Johnny Y yo Ya hemos pedido Auxiliar Más bien Más bien Ustedes Que conocen Algunos compañeros Que ya han vencido Porque nadie se presentó Para estadística 2 Más bien Si tienen Algunos amigos Que se presenten A la Auxiliatura Para estadística 2 Pero para estadística 1 Ya haya Ya se les va a tomar Examen Seguramente esta semana Se les va a tomar Examen Para que puedan Ser auxiliares Ayuden En lo que es Estadística Descriptiva Y estadística Inferencial Los trabajos prácticos Serán presentados Si En forma presencial Así Es un trabajo práctico Un trabajo práctico De qué materia De estadística 1 Son casi 7 temas Miren Así es el Google Esto Esto vale 20 puntos Esta estadística Descriptiva La rátula Todo lo que le corresponde A lo de él Bien Si ustedes me están Si ustedes están viendo Esto es hecho a mano No es en computadora El práctico es Hecho a mano Ahí Ahí tiene que decir Enseguida Lo voy a comentar Seguramente Ya 20% Y al final Si me ayudan 40 más 40 80 más 20 100 ¿No? Éxito En la jerga De la estadística 100 El mejor estudiante El mejor estudiante El mejor estudiante El mejor estudiante Todos tienen que tener 100% Porque son tremendos Estudiantes Tremendos compañeros Tremendos Razonadores Tremendos compañeros Que piensan En un segundo Y ya Si alguien tiene una consulta Hasta acá Pregúntese Pero de qué ha hablado De los libros De los dos Que se van a llevar adelante El de consulta Y el de Rufino Moya Pues yo voy a hablar En función del Yo voy a A ver Abran la página 71 Ah Uno Búscala Ah ya Abran la página Tanto 55 Ya Esos libros Ustedes lo van a adquirir A partir del Miericoles En la tarde Miércoles En la tarde Hoy ya están acabando Con la parte La parte práctica Hoy ya están acabando De hacer La parte La parte De los Cambiando Del anterior semestre Cambiando Para hoy En la tarde Pero ustedes Ya van a tener Su libro A partir del Miércoles Miércoles Jueves y Viernes Ya pueden ir Por la Por la Gabriel Ahí están Los módulos De la Gabriel Esa fotocopia Solamente se abrirá Dos semanas Porque la señorita Que atiende Sigue de vacación Solamente por eso Que se va a abrir De 15 y 30 A 18 y 30 Esos Esa 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 Los prácticos Se presentarán En forma presencial Sí o sí Esto no es virtual No es nada Es presencial Tal como ya les he comentado Su carátula Y anillado La vía para comunicarnos Y alguna consulta Entre docente Y estudiante Es vía WhatsApp ¿No? Otro no Esto ustedes tienen ahí En su teléfono Es el privado Solamente para ustedes Para comunicarme Yo con ustedes Mat 302 Otro no Por favor Mat 302 Ustedes saben Que yo A ustedes Yo lo tengo Que conocer A ver Voy a abrir El grupo Ya A ver Vamos a ver Cómo está Mat 302 Ahí está Mat 302 Pero del perfil El profe Ahí está el profe No es fotogénico Pero ahí está Ahí está el profe A ver En este grupo ¿Cuántos entraron? A ver 59 compañeros 65 compañeros Ya Y aquí quiero que me atiendan Esta semana Yo voy a sacar Porque algunos Se siguen adicionando Esta semana Yo voy a sacar Todos los datos Que yo necesito De cada uno De ustedes De la página De la Gabriel Yo quiero De ustedes Lo siguiente A ver Aquí Estoy viendo El teléfono Acá Después de que no hay Algunos que no tienen Su nombre Y la mayoría No tiene su nombre El único Abel Álvarez Ligerón 677 43 450 Así Como Álvarez Tienen que poner Su foto ahí La que tiene ahí En el perfil Su nombre Y su número De celular Aquí otro compañero El 652 03 120 No tiene nada Yo tengo que saber Quién es Quién Quién es Quién En esta parte Para que yo Lo pueda reconocer Porque al final Y al cabo Yo tengo que tener El dato Los datos De usted Yo tengo que tenerlo Ronald Camino Está muy bien Quita su foto Su teléfono Su número De celular 6900 Tanto 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 Muy bien Pero el 691 93 677 Ahí solamente está El perfil Pero no sé su nombre Le falta el nombre Ahí de la señorita Luis Miguel Guevara Muy bien Ahí está con la novia Pero ahí está Ahí está Lo estoy viendo Si a él Ya Yo quiero que me entiendan Porque al final Y al cabo Yo voy a sacar Todos los datos De ustedes Voy a sacar Su foto Su foto Que me va a dar Ahí en el En los datos Que yo necesito Para una buena comunicación Nombre y apellidos Del estudiante Importante De otra manera No consulte A ver El compañero Me llamó El compañero X me llamó Me llamó El 608 84 609 18 961 ¿Qué voy a hacer yo? Yo no voy a poder contestar Porque puede ser Un cobrador Del banco Que me está Que me está Cobrando el banco ¿No? No voy a contestarle Ah, pero sí Voy a contestarle A ver A quién A ver Voy a contestarle A Álvarez Abel Álvarez Le dijeron Ah, muy bien Yo voy a hablar con él Me mensajea Y yo le contesto A Abel Le doy la respuesta Que él necesita Porque yo lo estoy Conociendo Tengo su foto Tengo su número Tengo su nombre Su apellido El paterno Y el materno Pero que me llame El 677 No contestaré No contestaré Ya Quiero que me entiendan Un poquito Ustedes Por favor Pongan ahí Sus 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 nombres Su foto de perfil La que tienen En la Gabriel Para que yo compare Con la base De datos Porque yo voy a sacar Yo voy a sacar Los datos De ustedes Voy a sacar Y ahí tengo yo Las fotos De ustedes Tengo ahí Vean a ver Así Yo voy a tener De ustedes Ahí está La foto Miren Ahí tengo Número Su registro Apedidos Y nombre Su carrera Su plan Su foto Su teléfono celular Su correo Electrónico Tengo yo Ahí tengo El nombre De la corteja El nombre Del padre Del cortejo Todo tengo acá Y tengo que Comparar ¿No es cierto? Ya Por eso Por favor Por favor Nombre y apelidos Del estudiante Pongan ahí En el En el Whatsapp Ahí Registro De materia Cuando estemos Dando el examen Un saludo Atento A todos los compañeros Y tengan siempre Su alcohol Barrijo Y su certificado De vacunas Ya Si alguien tuviese Una consulta De acá Hágalo El programa Analítico El programa Analítico Es importante Tanto para el docente Como para el estudiante Ustedes saben Ustedes saben En quinto semestre Ustedes saben Que es muy importante Así se lo controla Uno se controla Pues no Con su programa Analítico Uno se Uno Uno se Uno se controla Con su programa Analítico Programa Analítico De la materia Estadística Probabilidad Y estadística Dos El requisito MAD Doscientos dos El código De la materia Trescientos dos Quinto semestre Seis horas teóricas Y dos prácticas Aquí le pusieron Dos prácticas Pero no había Evidentía Pero ahora ya Va a haber Evidentías Y a ver ¿Qué es lo que Tenemos que ver? En principio En principio En principio Este 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 Programa Empieza con Teoría de las Probabilidades Esa es la unidad Número uno Sí Esa es la unidad Número uno Número uno Número uno Es la Teoría de las Probabilidades Ustedes para el miércoles Tienen que darle Una revisión Del apunte Que tienen Del apunte Que tienen Del apunte Que tienen Dar una revisada De la teoría De las Probabilidades Todo lo que se Habló ahí En 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 la última Parte de Estadística Descriptiva Y aquí En la Primera parte La primera unidad De este libro Es teoría De las Probabilidades Por ello Por favor Para el miércoles Denle Una Una leída Una leída Pero yo voy a Empezar De ahí Haciendo Una revisión Con ustedes Ustedes me van A ayudar Para entrar A lo que es La base La base Lo que es La base Lo que es La base De la La base De la De la La base Para tomar Decisiones La teoría De las Probabilidades Por favor Anótense Leer Para el Miércoles Todo de su Apunte Que tenga Lo que les dio Su anterior Docente Acerca de la Teoría De las Probabilidades Hasta Dónde A ver Hasta el Teorema De Valles Me están Entendiendo Sabemos que Hasta ahí Hemos llegado Hasta el Teorema De Valles Y después Y después Ya viene Ya viene Lo que es La estadística Dos En esta En esta parte Que supuestamente Empieza con lo que se llama Variable Aleatoria Variable Aleatoria Y la Variable Aleatoria Los que ya saben Y los que no Es una Función Matemática Una Variable Aleatoria No es más Que una Función Una Función Matemática Por ello Que Lo Grande De esta Materia Es utilizar Modelos Probabilísticos Y un Modelo Probabilístico Que ustedes Conocen Yo digo Que ustedes Conocen Porque ya Hemos visto Es la curva Simétrica La curva De Gauss Ese es un Modelo Probabilístico Que ayuda a tomar Decisiones Utilizando Lógicamente Los conceptos De probabilidad El La parte Importante En esta parte De la inferencia Estadística Es utilizar Modelos Matemáticos Pero no cualquier Modelo Matemático Tiene alguna Restricción Si Por eso que se llaman Modelos Matemáticos Probabilísticos Probabilísticos Que ayudan A tomar Decisiones Utilizando Conceptos De probabilidad ¿Y saben Por qué? Porque todas Las unidades Desde la 1 Hasta la 7 Acá Es en base ¿A qué? A la teoría De las probabilidades Hasta Cuando vemos La prueba De hipótesis Porque Los que Saben Hasta ahí Hasta ahí Se habla Siempre En este grupo De probabilidades Por eso Ustedes tienen que Ayudarme Tienen que Revisar un poquito Aquello que Que se olvidaron Sobre esta Esta parte Que se llama La teoría De las Probabilidades O las Posibilidades Ya no quiero Que hagan problemas Solamente Que le den Una leída A su apunte Desde la definición De probabilidad Que Cómo se define Probabilidad Y quién En la Y quién nos Y quién nos ayuda Desde lo que se llama Para medir Para medir Para medir Este Este En esta parte De la teoría De las Probabilidades La teoría De conjuntos ¿No? Porque ahí Se ve un poquito Lo que es Definición Tres definiciones Los eventos Eventos Mutuamente Excluyentes Eventos No excluyentes Eventos Independientes Eventos Dependientes Teorema De la Probabilidad Total Teorema De Bayes Modelos Probabilísticos Ya Por eso Que aquí Empezamos Con esto Que se llama Variable Aleatoria Y una Variable Aleatoria ¿Saben Qué es? Una Función Matemática Una función Pero Que tiene Restricciones No es Cualquier Función En su momento Se hablará En su momento Se comentará De lo que es IA En lo que es Variable Aleatoria Hay dos tipos De variables Aleatorias Unas se llaman Discretas ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver En estadística Descriptiva Nos han enseñado Los datos Los datos Que generalmente Se utilizan Para un trabajo De investigación ¿Son de qué tipo? Son de tipo Cualitativo O cuantitativo ¿No es cierto? Si es de tipo Cualitativo Por ejemplo A ver Caterine Noé ¿Usted qué estudia Caterine? Ingeniería En sistemas Es un dato ¿No? Un dato Que yo necesito ¿Qué datos Será ese? ¿Cualitativo O cuantitativo? Cualitativo Cualitativo ¿No? Porque estoy estudiando Ingeniería En sistemas Pero si yo le pregunto Por ejemplo A Caterine ¿Cuántos años Tiene Caterine? Veinte Veinte Un dato De tipo ¿Cuánto? Cuantitativo ¿No? Pero ahora 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 Cuando yo le pregunté ¿Cuántos años Tiene usted? ¿Los años Se cuentan O se miden? Se cuentan Se cuentan ¿No? Se cuentan ¿No es cierto? Yo tengo Veinticuatro años ¿Está? Estoy contando Ese es un dato Que hemos aprendido En estadística descriptiva Como datos De tipo Cuantitativo Y discreto ¿No? Porque lógicamente Los datos Los estoy recolectando Contándolos Pero si yo le preguntase A usted Caterine Usted va a ser Mi ayudante Por ahora Porque yo lo estoy viendo A usted ¿Cuánto pesa Usted Caterine? Cincuenta y dos kilos Más o menos Cabalito Más o menos Cincuenta y dos kilos Ahora Yo le pregunto ¿El peso ¿El peso Se mide O se cuenta? Creo que se mide Se mide ¿No? La edad La edad Se cuenta Pero el peso Se mide ¿La temperatura Se mide O se cuenta? Se mide Se mide Con un termómetro ¿No? El peso Con una balanza La altura Se mide ¿No? Ah Cualitativo Cualitativo ¿No? Ah Pero Esto se llama Dato Cuantitativo Y continuo Porque estoy midiendo El anterior Se llamaba Dato Cuantitativo Y discreto Porque estoy contando ¿No es cierto? Similar Similar En la parte Que nos corresponde Acá Vemos eso Porque aquí Hablamos Miren A ver De la variable Discreta Y de la variable Continua Variable Discreta ¿Por qué Discreta? Porque los datos Se están recolectando Contando Contando Y si es Un experimento Con datos O variables De tipo Cuantitativa Y discreta Entonces Para este tipo De De datos Existirán Algunos modelos Probabilísticos Los que ya saben Ahí está Por ejemplo Bernoulli Binomial A los que saben Si los que no No importa Vamos a aprender Poisson Hipergeométrica Geométrica Varios modelos Probabilísticos Para variable Para variable Aleatoria Discreta Cuando los datos Se han recolectado Contando Ya Tenemos que ver Su función Porque al final Y al cabo Como les comentaba Hace un minuto Una variable Aleatoria No es más que Una función Una función Que en matemáticas Sí Pero que cumple Con dos condiciones Y ustedes saben Que en cálculos Nos han enseñado Que una función ¿Qué tiene a ver? Su dominio ¿No? Y su gráfica Su que sea la gráfica Y se haya el dominio En este caso El dominio De esta De esta variable Aleatoria ¿Saben quién es? El espacio muestral Eso que se habla En la teoría De las probabilidades El espacio muestral Son todos los resultados Que salen Del experimento aleatorio Aquellos que han Que han visto Que Que han visto un poquito Que están recordando un poquito Del verano Y quién sabe Desde el anterior semestre Se están acordándose El espacio muestral Ese es el dominio De la función Y esta función No es más que Una variable aleatoria Y esta variable Aleatoria Se la puede dividir Si quieren así O clasificar En dos En discretas Y continuas Están por acá Y continuas Y continuas Ya Eso vamos a ver En este momento Vamos a graficar Vamos a utilizar Una pequeña tabla Se llama tabla De distribución De probabilidades Ya no se llama Tabla de distribución De frecuencias Como se habló En estadística Descriptiva Tenemos que recolectar Los datos Hallamos el espacio muestral Y en función De él Entramos a lo que Nos corresponde La estadística Inferencial A determinar En esta primera parte Determinar El modelo matemático Del experimento aleatorio Yo al lanzar un dado Al lanzar una moneda Por ejemplo Digamos cinco veces Este es un experimento Un experimento aleatorio Experimento aleatorio Y un experimento aleatorio Es aquel Que Que a ver Es aquel Que en las mismas condiciones Uno puede obtener Resultados Completamente diferentes Un experimento aleatorio Yo quiero lanzar Esta moneda Y quiero sacar Esta cara Que está pintada Con este marcador Si tengo suerte Sale Pues si no No a ver Ah suerte Suerte Me compraré Me compraré Tomo decisión Ah me compraré La lotería No Suerte Mala suerte Mejor Me paso No compro nada Tomo la decisión El formato es similar Al de estadísticas descriptivas Se recolecta los datos Los datos Ah Ahora si encuentra El modelo matemático Porque al final Y al cabo Lanzar cinco veces Esta moneda Va a tener Va a tener Su propio Modelo Probabilístico Su propio Modelo Matemático Que ha de cumplir Con dos condiciones Que en su momento Se le ha de explicar Ya Después que tiene La función acumulada O sea Como se acumula La menor que Y la mayor que Aquí la que nos ayuda Es la menor que Que se les va a enseñar En su momento Entramos a lo que es Las medidas De Las medidas Descriptivas ¿No? Y una de las medidas Descriptivas Más importante Y a ustedes Les han explicado Bien En estadística Uno Es la media aritmética Esa medida De tendencia Central Ah Pero en estadística Descriptiva Se habló De la media Aritmética Muestral La X Con raíta Media Aritmética Muestral La X Con raíta Aquí saben De quién hablamos De la famosa Esperanza Matemática Es una media La esperanza De vida ¿A qué Se está Refiriendo Esperanza De vida De uno Nacido En Bolivia Está Más o menos Entre los 65 Y 70 años La esperanza De vida Ah Esta se llama Media Aritmética Poblacional Porque al final Y al cabo La estadística Inferencial De la estadística Inferencial Perdón La estadística Inferencial Se ocupa De tomar Decisiones De la población De los parámetros Población Y un parámetro Es la media Aritmética Poblacional Representada Con la Aleta griega Mu Así seguramente Les han enseñado En estadística Descriptiva A la poblacional Ella se llama La esperanza Matemática Que tiene Algunas propiedades Sí Tiene Todas las medias Tienen las mismas Propiedades La media Aritmética Muestral O la esperanza Matemática Tienen las mismas Propiedades Vemos la otra Medida Descriptiva Que la Varianza Los otros métodos Como por ejemplo El rango Rango Intercuartílico La desviación Media Absoluta Eso quedaron En estadística Descriptiva De todos esos métodos Para medir La dispersión De los datos ¿Quién es la más Importante? La varianza Por eso que se hace Un análisis De varianza Se hace Un análisis De varianza Y por tanto Saquen la raíz cuadrada Y usted tiene la desviación Estándar Este es un experimento Completo Es un experimento Completo Aquí saben Que falta Falta La graficar Y tabular Mía Y después Vemos la Otra Se llama La función De probabilidad Para Discreta Y esta es la función De densidad Para la continua Para el mismo Modelo El mismo proceso Recolectamos Datos Encontramos A la función De probabilidad O la función De densidad Encontramos La función Acumulada Utilizando Un poquito De cálculo Diferencial A integral Que se les ha de comentar En su momento La esperanza Matemática Es la integral La varianza Y la desviación ¿No? Bien Y después Entramos A los Modelos Probabilísticos La parte Más importante De esa materia De estadística Son estos Modelos Probabilísticos Estos son Para variable Discreta Los que ya saben Como les comentaba La Bernoulli Modelo Matemático Modelo Probabilístico Distribución Vino Que se llama así Distribución Hipergeométrica Distribución De Poisson Estos dependen De que Dependen Del tipo De eventos Que eventos Se les ha comentado En estadística Descriptiva Eventos Mutuamente Excluyentes Eventos No excluyentes Eventos Eventos ¿A qué? Este Independientes Eventos Dependientes Por ejemplo La distribución Hipergeométrica A qué tipo De eventos Se acomoda Se acomoda Se acomoda Al evento De Dependiente En población Finita En cambio La binomial A qué evento Se acomoda Un evento De tipo Independiente Independiente En población Infinita La Poisson También 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 modelos Probabilísticos Para variable discreta Bernoulli Binomial Se llaman así Porque al final Son nombres Nombres De aquellos Que han estudiado En su momento En esa parte Y han entrado A estudiar Para el avance De la De la teoría De las probabilidades En especial Porque al final Y al cabo Al final Y al cabo La estadística Inferencial Está relacionada ¿Con quién? Con la teoría De las probabilidades Con la incertidumbre Ahí Ahí entra Eso Eso que tenemos Todos nosotros La incertidumbre ¿Qué pasará? ¿Qué decisión tomaré? ¿Mala? ¿Buena? Tendré que tomar Ya Eso para la discreta Para la discreta Y para la continua Para la continua ¿Qué decisión? La distribución Uniforme Una función Constante La distribución Exponencial La más popular La distribución Exponencial En toda la pandemia Se habló De este modelo En todas Las cuatro Las cuatro Olas Se habló Se habló De la distribución Exponencial El modelo Probabilístico Que se acomoda A experimentos De estadística La distribución Vino Perdón Exponencial Cada vez Se oía ¿No? Ahora ya no Se oía Ah Esto se está elevando Exponencialmente Rápido Hasta que llega Una meseta Y esa meseta Es la moda Y en esa meseta Es la moda El máximo El máximo De ahí abajo Distribución Normal La más importante En estadística El modelo De la distribución Simétrica Este modelo Es el modelo Más importante En estadística Con este modelo Probabilístico Se toman Decisiones Lógicamente Para tomar Decisiones Usted Tiene que utilizar Conceptos De probabilidad Y aquí ¿Saben quién es? ¿Quién representa? A esta parte De la estadística Que es la teoría De las probabilidades El área Área Bajo la curva Y el área Bajo la curva Es una integral Indefinida Aquí Vamos a utilizar Sim En esta parte En esta segunda parte Que seguramente No comente acá Aquí 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 Ahí El área Sinónimo De probabilidad El área Bajo la curva Y el área Y el área Bajo la curva No es más que la aplicación De una integral Definida ¿No? En lo que se llama En lo que se llama El teorema Del cálculo Diferencial E integral E integral Una integral Definida Y la integral Definida Aquí Encuentro el área Ya he entrado Al concepto De probabilidades Determino el área Determino el área El área Bajo la curva Ya he entrado A definir Lo que es Probabilidades Y con el resultado ¿Qué haré? Tomaré pues Decisiones ¿Sí o no? Si la probabilidad Es baja Ah pues Seguramente No hago un negocio No me conviene Ah pero Sin el resultado Me da una probabilidad Alta Noventa por ciento Ah pongo pues El negocio ¿No? Porque me va a ir bien Tomo decisiones El modelo Más importante Es este Llamado Distribución Normal Aquel Ustedes saben Yo digo así Porque han estudiado Y han ayudado Ustedes Aquel que tiene La moda La media Y la mediana Iguales La distribución Ideal Ideal La distribución Normal La curva Normal Ya Después vemos ya La aproximación De la binomial A la normal Porque al final Como esta es la más importante Todas estas La binomial La hipergeométrica La poison Se acomodan Se acomodan Utilizando un factor De corrección Se aproximan Muy cercanamente Muy cercanamente ¿A dónde? A la normal Las tres La binomial Con el factor De corrección Del 05 La poison Con un factor De corrección La hipergeométrica También se aproximan A la normal Al final y al cabo La normal El modelo El modelo más importante De la estadística En Que ayuda A tomar Decisiones Otro modelo Que vamos a ver Se llama La distribución Chi cuadrada Chi De los chinos Chi cuadrada La distribución Chi cuadrada Es para el análisis De varianza Para muestras pequeñas Distribución T La T de students Los que ya saben La T es para Para el análisis De la media Para muestras Pequeñas Este para muestras Grandes Esta Y esta Tienen el mismo Estadístico Solamente que esta Distribución Normal es para Muestras grandes Esta distribución T Para muestras Pequeñas La media Para la normal Y la media Para la T En ese momento Se explicará La distribución De Fisher Con varios modelos Que no La uniforme Una función constante La exponencial La normal La campana La campana Perfecta La Chi cuadrada Esta no es No es campana Es acentuada La cola a la derecha Así Así a la derecha Con la cola A la derecha También Ah La T La T también es simétrica Simétrica La F Ah La F también es Cola Con su cola A la derecha Hasta aquí El primer examen Hasta aquí Es el primer examen Aquí falta Teoría de las Probabilidades Hasta aquí El primer examen Ah Pero no todo esto Si hasta aquí Hasta la normal Es el examen Eso me incluye El 2.4 Ya para Para el otro examen Ah no Perdón Hasta acá La 2.4 Hasta ahí es el primer Examen La Chi cuadrada Para el segundo examen La T También La F También Para el primer examen Es hasta acá Anótenlo en su apúntese Aproximación Aproximación De la binumeral A la normal Y aquí faltan Otras aproximaciones De la poison A la normal Y de la hipergeométrica A la normal Pero hasta aquí Es el examen El primer examen Después Tenemos que ver Que haber Otra vez Tenemos que volver Volver Como cantaba Vicente Volver A esta Ítica Descriptiva Porque ahí Tenemos que hablar Otra vez De los De la muestra De la muestra De la muestra Y de la muestra ¿Qué le voy a sacar yo? Que 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 ¿Cómo lo voy a medir? Tenemos que hablar De la media muestral De la varianza muestral De la De la desviación Estándar muestral Muestral Por eso Aquí Aquí uno Uno hace Su Yo quería que sea Todo muy sencillo Uno aquí hace Una revisión De lo que es La estadística Descriptiva Especialmente En los tipos De muestreo ¿Qué tipo De muestreo Usted ha utilizado Para la recolección De datos? Yo lo recuerdo Muestro aleatorio Simple Muestro aleatorio Sistemático Muestro aleatorio Estratificado Muestro aleatorio Por conglomerados Ah Vean Estoy entrando A la estadística Descriptiva ¿Por qué? Porque de él Tengo que hablar Del estadígrafo Y hemos aprendido Que los estadígrafos O también llamados Estadísticos ¿Cuáles son? De las de tendencia Central La media muestral La X con reita Un estadístico Muy importante A ese estadístico También se llama Estimador Un buen estimador Un buen hijo Y a la mu Es el parámetro La X con reita Es la media muestral Y la letra griega Mu Mu Es el Es la media aritmética Poblacional Y a esa se llama Esperanza matemática Después la desigualdad De Chebyshev Para ver la desviación Estándar Entramos después A lo que se llama Distribución De la media muestral Otra vez Con los datos Que uno ha recolectado Tiene que construir Una gráfica Y por eso Tenemos que hablar De la distribución De la media Media muestral La media muestral La media muestral La media De las medias Hablamos De las proporciones Hablamos De la diferencia De las proporciones ¿No? Todo esto Entrando a una tabla Una tabla De la distribución Normal Ah Aquí está Esta distribución De la varianza muestral Es la Chi cuadrada Y de la razón De dos varianzas Es la distribución F Fischer Ya por último Ya vemos Lo que se llama Estimación De parámetros Y La estimación De parámetros Uno cuando va al médico ¿Qué le hacen? Primero Entra A la sala A la sala Ahí está donde está La sala de emergencia Ahí está la enfermera ¿Y qué le hace un control? Le mide ¿Qué? La temperatura La presión Si está dentro De los parámetros Normales Le mide la glucosa Ah Ya Está dentro De los parámetros Normales A ver si me ayudan La temperatura Te encuentra Entre 36 y 37 Grados centígrados En ese rango Seguramente un 95% De nosotros Estamos En este instante Entre 36 y 37 Porque siempre hay algo Alguien que no está Dentro de los parámetros Normales Está con dolor Está con dolor de cabeza O está con sueño ¿No? Está fuera de lo normal Más o menos Un 5% Está fuera de lo normal Pero la mayoría Estamos dentro De los parámetros Normales Y esos límites Tenemos que hallar ¿Cómo se sabe Que la temperatura Está normal Está entre 36 Y 37? Se hizo un experimento Aleatorio ¿No? Se 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 trabajó Con una cierta cantidad De muestra Y se le midió La temperatura Se le midió La temperatura Y de los Digamos Que se haya trabajado Con 100 Seguramente Un 95% De esa De esa muestra Está entre 36 Y 37 Grados centígrados Y un 5% Seguramente Está fuera De lo normal Está con alta temperatura Aquí la temperatura Es Alta temperatura A ver La presión La presión Normal Entre 80 Y 120 Menos de 80 Con sueño Más de 120 Con dolor de cabeza Pero la mayoría Se encuentra Dentro de los parámetros Normales Y por eso Que hablamos Del famoso Estimador ¿Famoso estimador Para qué? Para estimar Al verdadero parámetro Y lo que nos Corresponde ver En esta parte Es hallar Esos límites Que les estoy comentando ¿Cómo se supo Que la presión Normal Está entre 80 Y 120 Milímetros De mercurio? ¿Cómo se sabe? ¿No? Se hizo un experimento Pues no A 100 personas A ver 100 N100 El muestreo N100 Se puso La presión Seguramente La mayoría Está entre 80 Y 120 Eso Tenemos que hallar Esos Esos límites Tenemos que hallar Con una tabla Tenemos que hallar Eso se llama Estimación De los parámetros Poblacionales Y hay dos tipos De estimación Ya sea Ya sea La puntual O ya sea Por intervalos Que lo que vamos a ver Varios de ellos Para la media Para la varianza Para la media La distribución Normal Para la varianza La distribución Chi cuadrada Para la razón De dos varianzas La distribución De Fischer Para la diferencia De media La distribución Normal Y la distribución T T Para muestras Grandes La normal Los que ya saben Sí Para muestras Pequeñas La T Integral de confianza Para la diferencia Entre dos medias Para una proporción La normal Para la diferencia De dos proporciones La normal Y aquí está Lo más importante Determinación Del tamaño De la muestra Esto es muy importante Para hacer Trabajos de investigación Este grupo Que son aquí 62 compañeros ¿Cuántos compañeros Creen que representarán A este grupo? 5 10 20 Tengo que hallar Determinar La muestra La muestra Este Representativa ¿No? De este grupo Se llama Determinación Del tamaño De la muestra Importante Para hacer Trabajos de investigación Usted quiere Quiere Hacer un trabajo Un trabajo En su tesis Sobre algún lenguaje Que están utilizando En el medio En el medio Que usted conoce Para hacer una tesis ¿Cuál será el mejor Lenguaje De programación Para que yo haga Mi tesis Hay varios ¿No? Ah Pero seguramente Alguna es más versátil No sé cómo Yo no sé Alguna es más fácil Ah Tomaré una decisión Para eso Hago una encuesta ¿Y a cuánto Y a cuánto Voy a encuestar Si en la facultad Son 3500 estudiantes A todos Los voy a encuestar Ah No, 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 no Tendré que encuestar Para aquellos compañeros A partir del cuarto semestre O quinto Que ya saben De los lenguajes Pero no pueden encuestar Pues a los del primer semestre Los del primer semestre Todos sabemos ¿A qué vamos a la U? ¿No? A ver cortejas A ver cortejos Para saber Si estoy bien vestido O no A eso voy a No voy a estudiar La mayoría No va a estudiar Va a pasear Porque uno no sabe Todavía si va a estudiar Ingeniería O va a estudiar Para ser veterinario No sabe Ah El estrato A partir del cuarto semestre Muy bien Hago la encuesta Y si yo En la hipótesis Yo utilizaré Por ejemplo Por decir Es haber un Delphi Y ahí yo no sé Delphi Muy bien ¿Será verdad? ¿Será falso? Hago pues El muestreo Y el muestreo Me va a ayudar A validar A validar Lo que yo estoy Proponiendo Como hipótesis Ah bueno El Delphi Bien Haré Mi trabajo Con Delphi Es importante El tamaño De la banana Y ahora ¿Cuántos voy a encuestar? Pues ¿No? Esto es muy importante Y el tamaño De la muestra Depende De dos cosas Depende Del nivel De confianza Y depende Del error De estimación Los que ya saben Los que no No importa El nivel De confianza Uno siempre Trabaja con Alto nivel De confianza De un 90% Adelante Y con un error Permitido Hasta el 10% Que en su momento Se ha de comentarse Y al final Hablamos de la Dosimacia La prueba De hipótesis Hipótesis ¿Qué es hipótesis? Es una conjetura Y estoy diciendo Ah yo quiero utilizar El lenguaje De programación Delphi Para mi tesis Ah pero ese será El El adecuado Haré un muestreo Para que me valide Si yo lo que estoy proponiendo O lo rechazo O lo acepto Se llama Prueba de la hipótesis Bueno Porque yo estoy Proponiendo Voy a utilizar Delphi Para mi tesis Pero será ese bueno Para eso Que haré Pues no me queda Otro camino Utilizar Conceptos De estadística Para validar Lo que usted Está haciendo Y es ahí Donde ha de utilizar Algunos conceptos Que usted Va a aprender En estadística 1 Y en estadística 2 Ya Ah Dóxima Esta es la prueba La pruebita La prueba La prueba de hipótesis Y para la prueba De hipótesis Lógicamente Yo tengo que Primero plantear La hipótesis Bueno Todos los días Se oye En la televisión La policía Hubo un crimen Tiene la hipótesis Tienen sus Varias hipótesis La policía Ellos no dicen No dicen Lo que ha pasado Primero tienen que Investigar Ah Pero ya plantean Una hipótesis Ah Puede ser Pudo ser Por algo Por algo Por algo Por celos Pudo ser Ah Investiguemos Bueno Por ahí fue Por deuda Investiguemos Y al final Se investigan Y se toman La decisión Hay dos tipos De hipótesis Hipótesis Nula Hipótesis Alterna La nula Es la primera La primera ¿Qué será? La primera Ah Yo digo Voy a utilizar El lenguaje Delphi Es la nula Y la alterna Es la que voy a La que vamos A probar Si esta es Rechazada O es Aceptada Con la hipótesis Alterna Ya Al final Hacemos Al final Y ya tiene Como trabajo Tiene investigación Análisis De varianza Tiene trabajo Tiene investigación Dentro De lo que se llama El aprendizaje Por competencias El estudiante Tiene que investigar Y la varianza Utilizará usted El modelo La chi cuadrada Juanper Ya ha aprendido Utilizar acá Aquí aprendí A utilizar Aquí aprendí A utilizar La tabla La chi cuadrada ¿Para qué? Para la chi cuadrada Para la varianza Ahí utilizaré Ese Ese modelo Probabilístico Que es La varianza La ANOVA Análisis De varianza ANOVA Ni esta no Estos son los libros Más populares De estos En la casa ¿No? Opino muy bien Ese es el que Les he mostrado Esto es todo Lo que tenemos Que ver En esta En esta parte Que corresponde A la segunda Parte Que es la Estadística Inferencial 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 Esto no Porque puede cambiar Esto Esto también Puede cambiar Si alguien Tiene una consulta Haga A ver En el libro En el libro Que yo les voy a dar En este libro El primer parcial Contempla La unidad Número uno Contempla La unidad Uno Es la teoría De las Probabilidades La unidad Dos Que es Distribuciones De probabilidad Ahí vemos La variable Aleatoria La unidad Dos La unidad Dos Y la unidad Tres Hasta la página Casi la página Setenta Por ahí Eso lo mostro Cuando ya tengan Todo su guía Si alguien Tiene una consulta Haga Ingeniero ¿En cuánto va a estar El precio del libro Por si acaso? El precio del libro El precio del libro Estará entre Treinta y cinco Y cuarenta Bolivianos Gracias Alguien más El nieto ¿La guía de ejercicios Se compra aparte? No, no, no Está ahí en el libro Ah, ya Este libro Que estoy haciendo Mostrar Está Está todo La práctica Todo lo que es la materia ¿No? Teoría Y la práctica Allá les comenté ¿No? El plástico ¿Cómo lo tienen que hacer? Es a mano ¿No? No es en No es en computadora Es a mano Sí Sí Todavía no Hoy día Están recondicionando El libro Están aumentando Están disminuyendo algo Pero hasta la noche Ya lo van a acabar El miércoles El miércoles Ya va a estar el libro Sí Ahí en la fotocopio Teica Mejor Java Muy bien Claro Al final Tiene que decidir Ya Si alguien tuviese Una consulta ¿Cómo son las clases? Las clases se van a dar Por este medio Por Zoom Ahí está Abren el Moodle Entran con su usuario Con su contraseña Ahí están Los tutoriales Y aparte La auxiliatura Que seguramente Hasta esta semana Ya se va a decidir Hasta la próxima Yo creo Ya se va a decidir Quien será El ayudante De MAT302 Del grupo SV Ya Y usted tiene que tener Que haber Para vencer la materia Su libro No hay otra cosa Libro de Rufino Moya Que ahí está 500 problemas Resueltos ahí Su libro de consulta Porque yo voy a avanzar Para no dispersar La materia Un texto de consulta Y el texto Estará en ese lugar Que les voy a indicar El día miércoles Está en la fotocopio Teica Pero no se está Ahí en los módulos Pero solamente Se abrirá De 15 y 30 A 18 y 30 Durante dos semanas Y aquí más Hoy es la introducción Yo el miércoles Yo ya voy a ver La unidad número uno Como revisión Y ustedes me tienen Que ayudarse Ustedes ya tienen En su apunte El tema De probabilidad Les voy a preguntar Les voy a preguntar Caterina Noé Ayúdame Roland Anthony Godoy Ayúdame Le voy a preguntar Danila Rodríguez Ayúdame Así Voy a preguntar Gerson Guarachi Ayúdame Voy a preguntar Ese día Y entonces ¿Qué tienen Para el miércoles Leer 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 Lo que es Teoría de las Probabilidades No, no, no Hacer problemas No, no La parte conceptual Necesito Para entrar A lo que se llama Variable Aleatoria Que es Desde ahí Lo que Supuestamente Se empieza Con En estadística Inferencial Ya Si alguien Tiene una consulta Nos vemos El día Miércoles ¿No? Entre 9 y 15 Y 9 y 30 Estará empezando La clase 9 y 20 Y 25 Por ahí Para tomar un café Y así No hay nada más Amigos Nos vemos Conmigo El miércoles La otra semana Y ya tendrán A su auxiliar Y yo creo Y si usted Tiene algún compañero Que ya ha vencido Estadística 2 Anímenlo Porque no hay Hasta ahorita No hay ni uno Que se inscribió Que se inscriba Para auxiliar De Estadística 2 Pero de Estadística 1 Ya hay De Estadística 2 Todavía no hay Pero Ustedes conocen A sus amigos Para que se presenten Ya Si no hay nada más Yo me despido Hasta el día Miércoles Nos vemos Hasta luego Se cuidan Hasta luego Ingeniero Hasta luego Ingeniero Así no hay nada más Gracias.